Parte de un elenco, en realidad hemos charlado muchas veces con el Centro Cultural Dudú. Lo hemos ido a visitar. Por supuesto. Nos han acompañado en el Baby Shower. Es verdad, es verdad. Bueno, el Centro Cultural Dudú y Dulce con nosotros aquí. Fuerte el aplauso para Sandra Madoni. Fuerte el aplauso para Leandro. Parte del equipo de Dulce. Que han venido aquí a mostrarnos un poco, en un ratito vamos a verlo. Para todos los niños. En realidad, Nadia Ortiz Villar, patinadora, ya está aquí. Sandra Madoni fue profesora de colegio de la patinadora que representa a la Argentina. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Es correcto. Ahora me estoy subiendo a los honores de Nadia. No, no, en un rato nadie lo va a contar. Nadia estaba invitada en un rato con nosotros aquí patinadora. O sea que ha aprendido todo artístico gracias a vos, ¿no? No, ya lo traía ella. Ya lo traía. Solo compartíamos charlas de pasillo desde lo artístico también. Bueno, Dudú es una solución para todos, Ana, te lo pregunto a vos. Sin duda. Sin duda, porque te acercás y tenés de todo para hacer, además de las obras. Hay un lugar muy lindo para los chicos, para que pinten, para que aprendan talleres, de todo. En este caso, en un ratito vamos a ver algo de lo que es Dulce, que es una de las obras que se van a estar presentando, que arrancan ahora en poquitos días nada más. Terminó hoy a Catá, a Sala Llena. A Sala Llena, no más localidades. Y bueno, ofrecerles también a los chicos a la mañana un espacio de juego. Sé que los padres los traen a los niños y están compartiendo las actividades junto a ellos. Y después por la tarde tenemos toda la franja horaria para teatro para bebés a las 3 y media de la tarde y a las 5 y media para los más grandes, como vos decís, con Dulce, que está arrancando también este sábado. Muy bien. Y con Dulce, que es una historia especial, particular, que quiere reflejar de alguna manera los derechos de los niños. Sí, eso es lo que está intentando contar Dulce. Está peleando un poco contra que los padres le armen toda la agenda del día. Dice que los padres que va a inglés, que va a esto, que va a lo otro. Y lo que está reclamando ella realmente es un momento para poder jugar. Y en esa reflexión hace también reflexionar a los padres, que ellos también se dejan un poco cero espacio para poder distenderse o para poder compartir en familia. Exacto. Con temor a que los niños se aburran, les llenamos la agenda, los buscamos del colegio, los llevamos a idioma, vuelven, van a deporte, vuelven. Llegan de noche, tienen que hacer las tareas y no tienen espacio. Pero es cual, lo hemos hablado hace muy poquito con el licenciado Fedemana, filósofo que viene, y charlamos de eso, sobre la importancia de que los niños también se aburran y que exploren la creatividad a su modo. Por ahí los padres con la mejor intención de prepararlos para el futuro, ¿no? Esta cuestión tan demandante de ahora. Bueno, eso es lo que acontece. Y también a los padres les pasa lo mismo, se olvidan de sus ratos libres de esparcimiento. Y esa es la reflexión de la obra. Y las caras de los niños, Leandro, ¿qué onda? ¿Cómo reaccionan ante esto que es todo nuevo para ellos? Porque recordemos que son muy pequeños los espectadores de estas obras. Sí, bueno, los espectadores de Dudú son un poco más pequeños que los de Dulce. Dulce está en la franja de las 17.30, que es para los chicos más grandes. Nosotros decimos de dos, tres años en adelante. Y bueno, el teatro para bebés es hermoso. Bueno, vos estuviste en un par de funciones. Hicimos móvil en vivo, por supuesto, de diez estuvo ahí. Pero las caras, quiero que nos cuentes algo, porque los tipos se sorprenden de una manera que debe ser durante toda la obra, sí. De la misma manera. Es la idea, es la cara, la sensación, la sonrisa, la mamá mirando el espectáculo, el papá, la abuela, los abuelos que a veces acompañan también. Sí, es hermoso, es hermoso para uno haciéndolo, para viéndolo de afuera, como los papás también. ¿Vos sabés que tenemos una anécdota de una vez un niño que fue y le dijo a la madre, cuando termina la obra, le dice, Viste, ma, de eso te quería decir yo, de eso te quería hablar. Y después esa mamá se acercó a nosotros, eso cuando, esta es una reposición de una obra que ya hicimos, y nos hizo el comentario, vos sabés que nos sirvió para después conversar en familia, porque quizá el niño no encontraba las palabras para decirle a la mamá cómo se sentía, y después de ver la obra le dijo, eso era lo que yo te quería decir. Claro, pero ahí están rodeados de cosas en casa para hacer, de lápices de colores, de pinturas, de libros, y no tienen ni siquiera tiempo para sentarse un momento a... Con la nada misma. Con la nada misma. Ojalá, porque ahora tenemos el otro... Tenemos miedo que se aburran, le das en la tablet, tenés miedo de que... Tenemos ese problema. Que haga el lío en la cola del supermercado, le das algo para que no se aburra. Sí, es el problema de ahora, la tablet del teléfono, bueno, lo pongo en el cochecito y que mire la tele, y no, a veces es necesario el espacio para jugar, para que le nesea. Bueno, una gran opción entonces, Dudu, que encima queda acá cerquita, que tiene actividades, como decían, durante todo el día, y en un ratito vamos a ver algo de lo que es dulce, para que los chicos puedan conocer ahí en casa y para que puedan ir. Dudu va a seguir estando, ¿cuándo? Sí, Dudu arranca mañana, a las 15.30. Dudu es para bebés, bebés bien chiquititos. Sí, desde los seis meses a tres años. Desde los seis meses a los tres años, van a... Quédense tranquilos, porque yo siempre digo que los bebés se quedan así, con la boca abierta. Sí, dan ganas a veces de llevarlas a casa, Dudu, no a Dudu, el muñequito Dudu, a toda la hora. Tienen Dudu en la mesita de luz. Sí, eso también nos lo dicen los padres. Y después, la vez pasada, aconteció también, un nene sale de la sala a piso. Ah, sí, yo dije, se cayó, no, se agarraba del piso porque no se quería ir. No te puedo creer. Sí, sí, tenemos la foto y todo. Qué divino, qué divino. Bueno, en un ratito vemos Dulce en vivo. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Les parece, Ana? Me parece perfecto. En instantes nada más, Dulce aquí en vivo y la más dulce es Belén.